Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue en la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Desde ti ya había tenido otro querer Si te dije te quieres porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Y estos son los bacanes del sur Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída Mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída